En el acuerdo lo que se hace es establecer un artículo sobre el cambio climático muy colaborativo. Porque, acordate que para el cambio climático las reglas de juego se fijan en el convenio de cambio climático y en el acuerdo de París, no en un tratado bilateral. Entonces, un poco lo que se hizo fue ratificar el apoyo de ambos bloques comerciales al acuerdo de París y al convenio de cambio climático, cosa que es muy importante. Y se plantean algunos temas que serán objeto de discusiones, como por ejemplo promover el comercio en bienes que remuestren ser sostenibles y esas cuestiones. Pero todo eso no está fijado en reglas así taxativas, sino que está fijado con un marco colaborativo y que va a requerir avances a futuro. Eso no obsta que cada país a su interior y la Unión Europea lo está haciendo, vayan desarrollando normas internas vinculadas a estándares de calidad o estándares ambientales. Entonces, es un escenario complejo. En ese escenario complejo hay mucho en flujo, mucho en discusión y nosotros estamos tratando de estar siempre al frente de esas discusiones justamente para que haya una sinergia y no un trade-off. Para que haya un apoyo recíproco y mutuo entre mejor calidad ambiental y mejor comercio y no haya una barrera para la ancelaria que al final no beneficie ni al comercio ni a la sustentabilidad.